Bueno, pues por aquí, venga ¡Ala, bolo, chaval! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, no! Oye, que chunga de huevos chunga de narices, pero es una niña ¿Puedo no tomar partido? Bueno, que sí Yo he venido aquí a a otra cosa, ¿eh? Mira, un poco de mal rollete la situación ahora mismo Ya, 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 ya Que sí, que las mate o las salve Yo, me vais a perdonar pero las voy a salvar, ¿vale? ¡No! 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 ¡Niñazca! ¡Hala! Niña salvada ¿Ya no eres una niña chunga? Ahora solo eres una niña siniestra que da un miedo que te cagas La gente de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara ¡Uh! ¡Pedaco! ¡Uh! ¡Chaval! ¿Mejor? ¡Mejor! ¡Mejor! Esta tu casa Esta tu casa Vale Esto es una cortinilla Esta cortinilla es maciza como una piedra, chaval Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de la recolectora No dejes de coger un nuevo plásmido o dos Si no salen demasiado caros, claro ¿Qué hay aquí? Casco blindado Enlace ebe Mejora de salud Mejora de ebe Enfurece Enfurece el blanco y haz que ataque a otro Se me da muy mal Cambiar de plásmido se me da fatal Lo más probable es que veáis solo un plásmido o dos en todo el juego Reduce todo el daño físico que sufro yo Esto, para mí Ahí me lo guardo Enlace ebe No tengo donde ponerlo, ¿verdad? Si Y... Mejora de salud Y tal Ya no me queda Si te pagas Venga Pues ya nos hemos metido O sea Ya no es que me meta mierda en el cuerpo Ya es que... Yo tengo un cuaderno En el que llevo apuntada la mierda que me he puesto como encaja una con otra Bueno Que ahora vamos a abrir la puertecica que ya es seguridad otra vez, ¿no? ¡Uy! No será fácil Pero es el único modo de llegar a Little Sisters Nada que lleva ¡Hola! No, no ¡Mira qué bruto el Paco Pepe este, chaval! ¡Fuera! 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 ¡Toma! ¡Toma! Paco Pepe muerto Y a ti te salvo Y ya puedo Así acumular más porquería Está muy bien Ya está Ya tenemos Ya tenemos controlado esto, chaval Ya lo tenemos controlado Sí, señor No hay de qué Pero sigues teniendo una voz súper chunga ¿Sabes? Así que yo que tú me metía por el agujero antes de que mi instinto de supervivencia me invite a pegarte un escopetazo en el cerebro Mira, me dan un mal rollo las niñas esas y los demás Por si no se habían dado cuenta Bueno Vamos para allá Estoy en ello Sí A ver, chaval Tú Venga Tírame otra granada Nada Caguica Esto está activado ya Si no Joder Ven, ven Tírame una granada ¿Ahora? ¿Ahora? Ahí está Chaval ¿Cuál es tu problema? Venga Ahora Tírame la granada ¡Enfermo! ¡Estás enfermo! Au ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quiero hacerte daño ¡Vale! ¡Bien! ¡Ya volverás! ¿Dónde estás? ¡Hala! Se acabó la película ya, ¿no? Venga En toda la boca ¡Qué pesadilla! Por aquí ¿No? ¿No se abre la puerta aquí? Yo creía que se abría la puerta Ahí, ¿ya tengo la puerta abierta? Ah No, vale Resuelto Alerta de seguridad Desactivada Agradecemos su paciencia Ay, ¿de qué? ¿Cómo lo has logrado? Pero lo has hecho Ya puedes pasar a por Neptune ¿Qué? ¿Cómo lo he hecho? Pues lo he hecho matando gente Por ahí A patadas En cantidades indecentes ¡Hasta luego! ¡Vamos de viaje! ¡Woo! A Neptune's Bounty Ya estamos llegando en Neptune's Bounty He tenido hecho la amabilidad De borrar De cortar Mientras Mientras llegábamos He hecho Un Contrabandista O sea Que aquí Hacer negocio Está mal visto ¿No? Ya has disfrutado De la compañía De Andrew Ryan Sí Eres quien levantó Este lugar Y también Quien acabó con él Nadie sabe exactamente Qué pasó Quizás se volviera loco Quizás el poder Le afectó Quizás simplemente Decidiera Que no le gustaba La gente Lo mires Como lo mires Murieron buenos hombres Mi familia Está en un submarino Escondido En los cimientos De Pescados Fontaine Nos veremos Ok Pescados Fontaine Voy a hacer una cosa Porque este señor Con este señor Estamos hablando mucho Entonces Pues Es bueno Es bueno oírle Cuando habla ¿No? Como le escucho Para saber Lo que tengo que hacer Mal rollete Venga señorita Venga Que se arrastra A la venga Por mi jardín Ven Solta Florecicas Mira me tiran Petalicos No quieren Yo creo que me quieren Pero los Que Hola señor P Paso de ti Luego O te mato ya Venga va Alá Como de esto Cinco No Igual Hay una Cuñeta Es que no me queda En botiquines Los anuncios Me están poniendo nervioso Han sido los anuncios Los que me han matado No han sido el señor Pompas Señor Pompas Señor Pompas Señor Pompas Señor Pompas Hay un psicópata Con una escopeta Que me persigue Y me quiere matar No 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 ¿Dónde estás Señor Pompas Vamos a tener Una conversación Tú y yo Señor Pompas ¿Eh? Mi escopeta ¿Cómo cambio De munición? Perdigón eléctrico Perdigón Te voy a meter Tres escopetas De eléctrico Mira Señor Pompas ¿Eh? ¿Te apetecen? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha escondido No ¿Dónde estás? Ahí Me te electroculto Y luego toma Uno Dos Y tres ¿Eh? Y ahora Cambiamos a los perdigones Normales Te electroculto Otra vez Y toma Pa' ti Pa' siempre Pa' ti Pa' siempre Te Pa' ti Toma ¡Ah! ¡Ah! Cabrito Venga eso Su Pégate con ese Pégate con ese Oh que bueno Que bueno Se está pegando Con el La metralleta Me irá mejor Proyecto Proyecto antipersonal Ya verás Ya verás Como con esto El señor pompa Me va a durar Una colleja Me va a durar Una colleja Ya verás Ya verás Señor pompa Señor pompa A ver A ver Lo primero Dejecerme de ese Y ahora ¿Dónde está Señor P? Ahí Toma Señor P Pa' ti Aquí no me da Si yo te sí Tampoco te estoy dando Yo aquí No Tampoco te estoy dando Yo aquí No Tampoco te estoy dando Yo aquí Y decir Eh voy a comprar Un montón de Adamas y de la niña Y al final Resulta que no Que lo que van a hacer Es darme Cankeys Solo me quedan Dos balas de esto Que bien Necesito munición Perforadora De cerebro De señores pompa Muérete ya Muérete Muérete Que te muera Que te muera Y que muera Ya está Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Eres mío No Pero ahora no recarguen No Ahora no Ahora me viene fatal Que haga esto Oye Niñaca Que no le dice Eso Ahora A ver si tiene huevos De volver a decirme Eso De que le mate De que me mate El señor A ver si te voy a tener Que salvar la vida Eh Si si No te preocupes Ya El gusano Asesino monstruo Alguien Que tienes dentro Que dice No no Yo lo quito Ya Eres libre Ala Vete por ahí Vete por ahí Me da muy mal rollo Vete Pero eres realmente Nuestro amigo Sea como fuere Una de las pequeñas Tiene un regalo Para ti Como muestra De nuestro aprecio Que bien Hay en el jardín De la recolectora Hay un regalo Para mí Vale Para allá ¿No? Asco Gracias 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 Por salvarnos Orfanato Lidl Sisters En estos tiempos Difíciles Dale a tu hijita La vida Que se merece Alojamiento Y educación Gratuita Al fin Y al cabo Los niños Son el futuro De Rapture ¿Qué te ha dicho eso? Arrepiente 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 Allá mismo Y se van a cagar Se van a cagar Estoy muy enfadado Me ha frustrado mucho Mi relación Con el Con el señor Pompas ¿Eh? Ha sido muy frustrante Muy frustrante Y yo mi frustración En estos sitios La resuelvo así Ala Espérate que me quite Chavez Oye Espérate que me quite Un bolso de cisco Está así más peligroso Debe estar ahí Que 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 sea amigo mío Que sea enemigo Cuando era enemigo Me quedaba aquí Ya estaba arreglado todo ¿Qué medidas? Un montón de cositas Para mí Hipnotizar Big Daddy Ese me lo guardo De momento Nada Guardar en banco Un poco de munición Vale ¿Ya? 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 ¿Te enviaré sangre? Vamos a continuar Por nuestra ruta Nuestra ruta Que continúa por aquí ¿Quién puede culpar a una mujer Que quiera algo de variedad? Comprando pescado Y un buen día Los caballeros dejaron de llamar ¿Qué le pasa a esto? Si dejara de perseguirme por el techo ahí En plan chungo Y me saludara Intentara hablar conmigo A lo mejor nuestra relación Era diferente Oiga Eh Deja de entrar Abre Abre Una cámara de fotos No ¿Qué ha sido eso? Mi juventud Amigo Estás jodido Quiero recuperarla Quiero recuperarla ¿Qué tenía? Vuelve No ¿Eh? ¿Por qué? Aguanta como puedas Te voy a enviar algo serio Para que te guardes las espaldas Me estoy sangrando Yo sí que estoy sangrando Que me ha hecho mierda En un momento Nena Lo nuestro no va a acabar bien ¿Eh? Lo nuestro no tiene futuro Una foto de un bicho de esos ¿No? Nuevamente a Fontaine Acabarás en una caja de pino Atlas responde por ti Pero no pienso quitarte ojo Solamente porque él lo diga Bueno, ¿qué tenéis para mí? Un vivo tan crecidito Y todavía le asustan los fantasmas Todo el mundo sabe que Fontaine Ya no se cuenta entre los vivos Lleva meses muerto y enterrado Y la mitad de la gente todavía le tiene miedo Dios, incluso Ryan Bueno, no importa Tenemos trabajo que hacer Bueno, venga Voy a seguir la flechica Pero... Porque me lo... No me lo pedís por favor, ¿eh? No me estoy desorientando ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Tírame una grana Tírame una grana No me voy a reír Mira ¡Wepa! ¿Tienes más? Mira así ¡Wepa! ¡A ti! ¡Aaah! Te la he regalado yo Te la he devuelto ¿Has visto? ¿Eh? ¡Cómo molo! No dejaré de perseguirte jamás ¡Llévate mi cuerpo! Lo que sea No es a mi pequeña Vení, vení Vení a hablar Tengo aquí un amigo Quiero hablar con vosotros No está con la publicidad De los huevos Me ponen nervioso, ¿eh? Ven, ven Ven, ven ¡Wepa! ¡Wepa vosotros, todo! Os lo regalo Para todos juntos Mira, ¡Wepa vosotros, juntos! ¿Tienen más? Dame otro Dame más Te he tirado una pistola a la cara No sé por qué Dispararte era mejor Pero me ha molado Tirarte una pistola a la cara No sé Me la he encontrado Y he hecho esto Para que lo quiera yo Bueno, parece que esto Lo vamos teniendo de mí Con la sabedad De que cada vez que digo eso Me mata alguien Nada por aquí Nada por allá Vamos ¡Wepa vosotros, Wepa vosotros! ¿Quién me habla, oh? ¿Quién me habla? Soy una torreta, amiga tuya ¿Por qué este juego Marea tanto? Porque el campo de visión Está presionado Para generar más sensación De claustrofobia Hay un señor pompa por ahí Si el señor pompa se pegara con dos señores Pégate con ellos Conmigo no, pégate con ellos Toma y toma A ti de momento A ti de momento te voy a dejar en paz Pero porque soy una persona muy buena Y amable Tengo un lanzagranadas Esto hay que decir ¿Cuántas granadas tiene mi lanzagranada? Cuatro Señor pompas Señor pompas Tengo un lanzagranadas Ayúdame Ayúdame Ya las he tirado todas Gracias por ver el video.